...de reflexiones, esta vez muy cortitas, que quiero compartir con ustedes. Entre todos hemos convertido a este espacio en un proyecto inérito de reflexión y enriquecimiento mutuo. A diferencia de tantas agrupaciones que exigen sujetos funcionales, alineados como costes y dóciles como ovejas, Carta Abierta ofrece la posibilidad de disentir, construir y compartir. Los intelectuales somos bichos memoriosos, llevamos demasiadas cicatrices encima, no tenemos vocación de perejiles y evitamos convertirnos en marca. Los intentos de apropiación y distorsión nos debilitan y nuestros miedos los conoce tanto la derecha cuando nos califica de oficialistas cuando algunos militantes al acusarnos de litigio o intentar florarnos. Este espacio no merece ser banquete en bandeja de plata para egos furiosos y la construcción que hacemos entre todos es más grande, hermosa y conmovedora que la repetición de riesgos, errores y luchas inconducentes. Carta Abierta es un aforismo en sí mismo, pero con la suficiente potencia para convertirse en un algoritmo que construye acción y se despliegue en la práctica. Carta Abierta es un aforismo en sí mismo,